Música Tenemos que aprender a saber vivir y que mejor manera que hacerlo con una buena alimentación y una alimentación sana para hablarnos de este tema, quien mejor que es la doctora Paula Andrea Garza Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros, que feliz otra vez juntos Claro, que bueno, hace días no estábamos de vuelta juntos en la entrevista y pues me alegra muchísimo estar acá deseándoles la mejor de las suertes a las mamás que hoy las veía yo ahorita que venía entrando al canal el montón de niños y de mamás ya yendo al colegio Con su loncherita, con sus libros nuevos, sus uniformes nítidos y pues por supuesto en saber vivir no nos podemos quedar sin dar algunas recomendaciones Tenemos cinco consejos Claro, para que todos podamos saber vivir bien en familia y obviamente a pesar de que en todos los febreros tocamos el tema de cómo enviar una lonchera nutritiva Hoy lo vamos a hacer con un enfoque un poco diferente, pero esperamos que nuestros televidentes puedan disfrutar y siempre estén atentos en las redes sociales e igualmente aquí en el programa para que puedan aprender todos esos tips que definitivamente son muy útiles para las mamás y las familias en general ¿Qué es lo que tienen que saber mamá y papá ya por default a la hora de pensar en Ay bueno, la lonchera de mi hijo ya tengo todos los útiles, la mochila, la la la, ahora viene la lonchera ¿Qué es lo primerito que deben de pensar? Bueno, yo pienso que lo primero que deben de pensar los papás es saber que la lonchera no es como para salir del paso Cuando nosotros sabemos que la lonchera escolar es una estrategia sumamente importante para desarrollar hábitos en los niños para desarrollar buenas costumbres, que es la merienda que les estamos enviando para que ellos puedan tener suficiente energía en su temporada del colegio y por esto al nosotros ser conscientes que es un tiempo tan importante como el desayuno, como el almuerzo y como la cena pues le vamos a poner ganas a que su estructura y su diseño sea muchísimo mejor Ahora, muchas veces en la lonchera no solo se les manda una merienda hay chavales que se quedan desde la mañanita hasta la tarde y ya les mandan el almuerzo desde la mañana ¿Cómo pensamos en eso y decir ok, un almuerzo que se le mantenga a una temperatura ideal porque después frío se siente feo? ¿Cómo piensan en todo eso? Bueno, realmente una de las principales estrategias es que la lonchera sea cómoda, sea adecuada para tolerar ciertas temperaturas Fácil de manipular Que sea fácil de manipular Hay niños que muchas veces regresan con las cosas a la casa de vuelta y no las consumieron porque resulta que el tarrito donde se lo mandaron o el recipiente donde se lo mandaron nunca lo pudieron abrir y a veces hay unos que son más penosos o es su primer año en el colegio A las profes se les pasa de pronto darse cuenta que el niño no comió Entonces tenemos que tener en cuenta que la lonchera sea cómoda, fácil de transportar con todo lo que los niños llevan A veces son unos mochilones que son más grandes que los mismos niños tienen una lonchera que muchas veces no es cómoda de agarrar o es difícil de manejar para ellos por su tamaño ¿Qué tal vez permiten mantener frío un compartimiento? Incluso algunos termos tienen eso, si tal vez les van a mandar algún jugo a los muchachos, les van a mandar agua Tienen aquellos tubitos que los meten en el freezer igual, entonces los mantienen en hielo y a la hora de que van a tomarse su jugo está fresco Entonces una de las cosas importantes de la lonchera es la comodidad, que los recipientes sean fáciles de manipular Esta manipulación también depende muchísimo, también incluye el hecho de que sean fáciles de limpiar porque tenemos que tener en cuenta que a veces mandamos un jugo o un yogurt en un recipiente que tiene la boca muy pequeña y no se puede hacer bien y eventualmente esto puede facilitar que la comida posterior, que crezcan bacterias y se ponga dañada y a los niños no les va a gustar Entonces esa es la primera estrategia Lo segundo, que tenemos que poner a funcionar la creatividad con los niños Es como cuando uno va a un restaurante, ese platillo se mira rico, todo entra por los ojos Y en los niños todavía más, recordemos que los niños siempre serán niños y al ser niños pues obviamente lo que tiene color, lo que tiene un muñequito De pronto un papelito que la mamá le coloque con una nota De pronto colocarle lo que le encanta en algún momento Y siempre disfrazar la comida de manera que les gusta Y obviamente esa filmina me encanta porque es de hacer un poco de énfasis en evitar las loncheras de paquetito ¿A qué llamo yo las loncheras de paquetito? A la que cojo la lonchera, la abro, le meto tres paquetitos, dos cajitas y resolví con la lonchera Todo lo que ya viene empaquetado en el supermercado Claro, obviamente es una lonchera muy fácil de preparar, no tenemos que pensarla mucho No se daña porque como todo es sintético y todo viene empacado Pero realmente aparte de ser creativos con lo que tenemos que mandar Tenemos que preocuparnos con enviar alimentos que realmente nutran Recordemos que el desarrollo de los hábitos saludables es en cada momento Nosotros tenemos que ayudarles a nuestros hijos que en todo el periodo donde ellos desarrollan nuevos hábitos Y los afianzan, que es más o menos hasta los 12 años Pues ellos tengan oportunidad de rotar los tipos de comida Así que la creatividad hay que ponerla a funcionar, los colores y demás Ahora, ¿cómo hacemos con los niños que de plano no les gustan ni las frutas, ni los vegetales, ni nada que se les parezca? Porque tal vez, bueno, el padre tal vez nos lo educó a comer ese tipo de cosas ¿Cómo podemos camuflar tal vez una manzana? Yo pensaba tal vez una manzana y le pones algún dulce al lado de la manzana o zanahoria ¿Cómo camuflamos eso? Bueno, muchas veces en las loncheras nosotros tenemos que, como te decía atrás de cámaras, retroalimentarnos un poco Si nosotros mandamos la manzana y la manzana va y vuelve la primera vez Si después en la segunda vez va y vuelve la manzana Pues resulta que a la tercera ya nos dimos cuenta que el niñito no se va a comer la manzana Entonces, obviamente tenemos que identificar qué es lo que no le gusta El desarrollo del gusto por los vegetales y por las ensaladas es algo que es tarea titánica y es un reto para todos los papás Y eso es desde chiquitito Es desde chiquito y no es fácil, Joe Alguna vez hacíamos un programa y veíamos aquí en el segmento que un niño debe probar más o menos 15 a 20 veces el mismo vegetal O la fruta en diferentes formas de preparación, con diferentes texturas, en diferentes grados de maduro Para lograr más o menos identificar si es un niño que le gustan las cosas duras o las cosas aguadas Porque hay de todo, hay unos niños que por ejemplo les puedes dar banano y lo aguantan muy bien porque es blando Pero hay otros niños que la textura blanda no les gusta, entonces más bien les vas a dar manzanas, guayabas o los jocotes más verdes, en fin Entonces teniendo en cuenta de esto hay que batallar un poco con lo que son los vegetales y las frutas Pero normalmente cuando se hacen ensaladas de frutas, se mezclan con yogur, hay que asegurar que sean frutas que se conserven bien dependiendo del tipo de la lonchera Si yo resulta que ya compré la lonchera y no había visto el segmento saber vivir y no tenía ni idea que existían los compartimientos de frío Y es una lonchera que no guarda bien la temperatura o que se calienta, yo no puedo mandar un banano que se maduró, se estripó y se aplastó dentro de la lonchera Sino que tenemos que aprovechar que por ejemplo ahorita estamos en época de mandarinas, de jocotes, mandar por ejemplo una naranja, mandar digamos también la opción del mango O muchas veces le doy los cinco pesos porque sé que en la venta del colegio están abriendo frutas que realmente están cortadas en ese mismo momento ¿Qué es lo que ocurre? Que hay niños que ni con todo lo que nosotros hagamos vamos a lograr que coman los vegetales y la ensalada Entonces hay que tratar de que esos vegetales y esas frutas se las damos como meriendas en la tarde porque muchos niños no desean los frutas en la mañana precisamente porque a veces en nuestro país tan caliente es difícil que se conserven bien Entonces la estrategia es pues le hago una ensalada rica en la tarde que esté fresca, que esté fría, que la puedan comer después de que hacen su tarea Pero recordar que esa promoción y ese desarrollo de poder disfrutar de los vegetales y las ensaladas comienza desde muy pequeños Ahora yo me acuerdo que cuando yo estaba en el colegio siempre mi mamá me decía Mira voy al súper, acompáñame para que me ayudes a decir que es lo que vos querés llevar en tu lonchera Ahora es que me ayudes y me dejo una idea de lo que vos querés más no significa que eso es lo que vas a llevar Pues te cuento que me encanta la posición de tu mamá porque en eso los papás tenemos que ser un poco inteligentes en saber que las orientaciones deben de estar dadas por el adulto Realmente uno de los éxitos de una buena lonchera es tener en cuenta los gustos del niño pero no dejar que el niño decida al ciento por ciento Si no más bien yo le puedo decir mira amor vamos a llevar de estas galletas aquí te pongo estas cuatro cual preferís Pero si uno deja que él escoja va a escoger las más dulces, las que tienen más chocolate, las que no tienen semillas, las que no son de avena, las que no tienen maní Porque esas las sienten más como menos divertidas además que si de pronto se encuentran un paquete que te están dando un carro o una calcomanía o estás coleccionando Pues obviamente esa es la que le va a gustar y no siempre es la más nutritiva Entonces aquí el éxito está en diseñar en conjunto las loncheras pero los papás tenemos que ser vivos para venderles la idea de que ellos decidieron pero nosotros estamos orientando y nosotros finalmente somos los que vamos a dar la pauta Siempre para que ellos entiendan que la alimentación durante la jornada escolar es muy importante, es la fuente de energía, es la fuente de proteínas, es la fuente de vitaminas y minerales Y por eso se debe diseñar con tanto cuidado como otro tiempo de comida y no debe reemplazar ningún otro tiempo de comida Hay que hacerle creer a los niños que ellos tienen la decisión pero la decisión no tiene mamá y papá Realmente sí, esa es la parte de jugar con ellos, retroalimentarnos, oírles pero también aprovechar el momento para diseñar juntos lo que van a llevar Y finalmente la variedad Eso le iba a decir Los niños como digo yo y sobre todo los niños actualmente, los niños son aburridos Yo pensé y a veces uno cree que a uno como papá es al único que le están pasando las cosas pero alguna vez tenía la oportunidad en una escuela de padres del colegio de mis hijos Un doctor habló sobre el aburrimiento de los niños, los niños ahorita todo les aburre, esto ya me aburre, esto ya no lo quiero De pronto encuentras que quieren comer algo y lo agarran y se lo comen tres veces al día, todas las semanas Y de pronto se empacharon Se empacharon y ya no quieren comer, entonces el hecho es no llegar a ese punto de que algo te encanta Lo vamos a mandar dos o tres veces a la semana pero tenemos que meter otras cosas porque es necesario que tu paladar y que tu cerebro también se acostumbre a alimentos diferentes Entonces ahí consiste en rotar, variar porque de esa manera nosotros vamos a poder asegurar que ellos tengan una mejor adherencia y que consuman mejor su lonchera Ahora, en mi caso yo nunca he sido amante de lo dulce, entonces yo siempre me iba más por lo salado ¿Cómo hacemos en el caso de los niños que les gusta o solo el dulce o solo lo salado? ¿Cómo hacemos para que combinen las dos cosas? De repente no es que necesariamente les vas a meter un chocolate o algún caramelo sino que una fruta que pueda ser bien dulce Y tal vez un sándwich que ya se lleve el contraste Yo pienso que aquí lo importante es que como padres nosotros entendemos que cada hijo es un nuevo descubrir y es un ser diferentísimo en gustos y en preferencias Entonces cuando nosotros logramos entender eso pues respeto que te encante lo dulce pero es necesario también que incluyamos otras cosas Entonces de lo dulce tuyo vamos a mandar esto pero como necesitamos otros alimentos que sean nutritivos vamos a incluir otra parte Y recordemos siempre, en otros momentos hemos hablado de incluir una fuente de energía a base de las frutas, de los carbohidratos, de las galletas que no tienen relleno Recordemos las rosquillas, las cosas de horno, recordemos los snacks típicos de nuestra tierra que son muy sanos y que realmente tienes menos preservantes Pues te cuento que yo soy muy dada que me encanta que de pronto si les voy a mandar alguna friturita o algo que sea así que ellos sientan como tostadito Me encantan los platanitos, me encantan las yuquitas, las mismas rosquillas, las viejitas y trato de comprar las que son del paquete más sencillo y no tan exótico porque asumo que tienen menos preservantes Sino que son más caseros, es importante incluirlos, recuerden mandar muchísima agua, mandarles una bebida que sea baja en azúcar, es preferible las bebidas que enviamos de la casa Que todo lo que viene empaquetado o en cajitas, que la porción de azúcar que trae es demasiado alta Tenemos nosotros el control Totalmente Y por supuesto no olvidarnos del grupo de alimentos que les ayudan a que ellos crezcan mejor, debemos de mandar tortitas de huevo, tortitas de pollo, atún, debemos de mandar proteínas, yogur, pedacitos de queso, pedacitos de jamón No olvidarnos que la lonchera tiene que ser variada y no solamente un montón de paquetitos que no aportan nutricionalmente nada y que realmente no ayudan para el desarrollo sano de los niños Y asegurarnos que los niños no queden con hambre Totalmente Muchísimas gracias por habernos acompañado, ya saben que este y otros consejos los pueden encontrar En Facebook, Vida Sana Nicaragua y no se pierden porque ya hoy en la tarde este segmento gracias a la tecnología se está subiendo muy rápido y lo van a poder disfrutar hoy mismo Así mismo es, bueno, muchísimas gracias doctora por habernos acompañado, padres ya saben la manera en cómo mantener una lonchera nutritiva para sus hijos Quien sí se mantiene muy al pendiente de lo que va a comer es Valeria Sánchez que está lista en una entrevista después de la pausa comercial Adiós 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 Adiós